Saludos amigos de Express News. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió cero deforestación para el 2030 durante la primera sesión de la Cumbre de la Amazonía que se celebró este martes en la ciudad de Belén. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este miércoles. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, inauguró la Cumbre de Países de la Amazonía que se celebra este martes y miércoles en la ciudad de Belén, ubicada en el estado de Pará, al norte del país. Lula ofreció un plan para el futuro del Amazonas, una región de 6.7 millones de kilómetros en el que se encuentran casi 50 millones de personas en ocho países y un territorio. El mandatario brasileño prometió reparar el daño hecho por su antecesor, Jair Bolsonaro, y alcanzar cero deforestación para 2030. En la reunión estuvieron presentes representantes de las naciones amazónicas de Bolivia, Colombia, Perú, así como de Guyana y Venezuela. Entre los temas que se debatieron, se encuentran el acuerdo para detener la deforestación para 2030, la lucha contra la minería ilegal desenfrenada y los grupos del crimen organizado que están estrechando su control sobre la región de la selva tropical. En Estados Unidos, una juez del Distrito Este de Nueva York sentenció este martes a 45 años de prisión al colombiano Dayro Antonio Usuga David, alias Otoniel, por narcotráfico. La pena incluirá además el pago de 216 millones de dólares en indemnizaciones y 22 millones más en multas. Alias Otoniel también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas, sus padres y al gobierno de Estados Unidos y al de Colombia por el daño causado. Otoniel enfrentaba cargos de participación en una empresa criminal continua y conspiración para distribuir narcóticos en el Distrito Este de Nueva York. También está imputado por conspiración marítima de narcóticos en el Distrito Sur de Florida. El narcotraficante fue capturado en octubre de 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2022. El colombiano, presunto máximo jefe del Clan del Golfo, permanecerá en un centro de detención de Brooklyn mientras se conoce en qué prisión cumplirá su sentencia. Los incendios forestales devoran a gran velocidad cientos de hectáreas en Portugal y España, en un verano de clima extremo. Ambos países llegan a superar esta semana los 40 grados centígrados. En la región de Odemira, en el sureste de Portugal, cerca de 1.000 bomberos luchan contra un incendio forestal. Según las autoridades, hasta ahora 7.000 hectáreas se han visto afectadas por las llamas. En España, que vive su tercera ola, también de calor, se ha visto afectada por varios incendios forestales. Una de las regiones afectadas por las llamas es Extremadura, donde en la provincia de Cáceres, un incendio quemó unas 300 hectáreas. La Agencia Estatal de Meteorología de España indicó que las temperaturas seguirán subiendo al menos hasta el viernes, con algunas zonas del sur de Andalucía alcanzando los 44 grados centígrados. La junta militar que tomó el poder en Níger tras perpetrar un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bozun el pasado 26 de julio, rechazó este martes el ingreso al país de la misión diplomática que incluye a la comunidad económica de Estados de África Occidental. El ejército nigerino alegó que las condiciones de seguridad no son las adecuadas para recibir a la comitiva, ya que según sostuvo, que las sanciones impuestas por el bloque regional por la toma del poder a la fuerza generaron ira entre los ciudadanos e imposibilitan garantizar la seguridad de la delegación. La negativa de la junta militar se produce cuando el bloque regional se prepara para una cumbre el próximo jueves, en la que se evaluará los pasos a seguir. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urgió a la vía diplomática como la única salida a la crisis. En Sudán, al menos 20 civiles murieron y decenas resultaron heridos este martes al intensificarse los combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en varias ciudades colindantes a la capital, dijo a la agencia de noticias F el portavoz en Hartún de la media luna roja sudanesa Mohamed Abu Bakr. Por su parte, las Fuerzas de Apoyo Rápido afirmaron en un comunicado haber matado a 174 soldados del ejército, herido a más de 300 y capturado a 83 en Urdunman, algo que las Fuerzas Armadas desmintieron en otra nota. El conflicto en Sudán estalló el pasado 15 de abril después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido se rebelaran contra el ejército en medio de desacuerdos para unificar sus fuerzas. Hasta el momento, la guerra ha causado más de 1.200 muertos, según la ONU, aunque estimaciones de otras organizaciones indican que el número real podría rondar los 4.000. Y hasta aquí el resumen de noticias internacionales de este miércoles 9 de agosto de 2023. Informó Emilio Velázquez para Spex News.